Música Bienvenidos a Mundo Digital aquí en Málaga 24 horas televisión. Bueno, como saben, este espacio lo dedicamos para dar a conocer cosas científicas y tecnológicas. También, muchas veces, hablamos de la relación que existe entre la tecnología, la sociedad, o la tecnología puede aportar para que la sociedad esté más cómoda, para beneficio en definitiva. Pero como en todas sociedades, hay unas personas que están en una situación más complicada, más comprometida. Son aquellas personas que tienen discapacidades. Lógicamente, la tecnología está también para ayudar a estas personas, pero la tecnología y las empresas. Hoy queremos traerles un ejemplo de lo que es una empresa que dedica su esfuerzo a desarrollar formas de que las personas con discapacidad puedan acceder mejor a todo este mundo tecnológico. Se trata de Salvador Sánchez. Salvador, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, Salvador, tú eres director técnico de la empresa ENISO. Eso es. Y yo creo que lo mejor que podríamos hacer es primero que nos cuentes qué hacéis vosotros. Y ahora hablamos de las cosas que habéis creado para que, bueno, pues si alguna persona está interesada, pues le puede solucionar o mejorar un poco su calidad de vida. Oye, pues tome nota o tome ejemplo. Perfecto. Pues nosotros desarrollamos y comercializamos lo que se conoce como ayudas técnicas. Pero, bueno, la mayoría de la gente no entiende lo que es ese concepto de ayudas técnicas. Una ayuda técnica es cualquier producto que ayuda a mejorar la autonomía de una persona con discapacidad. O sea, que el término discapacidad también es muy amplio, ¿no? Puede ser personas que tengan problemas de movilidad, puede tener una discapacidad intelectual, problemas de comunicación, problemas sensoriales. Entonces, también el rango de ayudas técnicas disponibles es muy amplio. Entonces, una gafa, una simple gafa es una ayuda técnica, un bastón, una silla de ruedas. Pero nosotros nos hemos centrado en esas ayudas técnicas que hacen uso de las nuevas tecnologías para conseguir esa mejora de la autonomía, de la independencia, al final de la calidad de vida de una persona con discapacidad. El sector, como tú dices, es muy amplio, ¿no? Es decir, hay muchos tipos de ayudas tecnológicas para este tipo de cosas. ¿Vosotros os habéis centrado en alguna parte en especial o habéis aborcado lo máximo? Sí. No, nos hemos centrado en tres ramas en particular. Bueno, de hecho, el mercado es muy amplio, como decimos, el sector es muy amplio. Mercado, no, porque estamos hablando de mercado, ¿no? El número de personas con discapacidad en el mundo es muy amplio. En realidad, una de cada siete personas en el mundo tiene un tipo de discapacidad. Sin embargo, a pesar de que hay tanta incidencia de personas que tienen una necesidad de algún producto, alguna solución que les ayude a mejorar su modo de vida, no existe tanta oferta de productos específicos para ellos. Nosotros sí que hemos querido centrarnos específicamente en ese campo. En concreto, lo hemos hecho en las ramas de acceso al ordenador, es decir, soluciones que permiten que una persona utilice un ordenador, una persona con un problema de movilidad, con una discapacidad intelectual. Comunicación aumentativa y alternativa, que son sistemas para personas que no son capaces de expresarse de forma verbal, por el motivo que sea. Y estimulación sensorial o estimulación multisensorial, que es un tipo de terapia en el que el terapeuta, bueno, pues tiene control sobre diferentes elementos del entorno. O sea, entonces ha tenido dos líneas de trabajo, no solamente la ayuda técnica a discapacitados, sino también elementos para terapia. Sí, efectivamente, o sea, tenemos productos que son específicamente para que los utilice una persona con discapacidad, pero también para que lo utilicen esos terapeutas, esos profesionales que se encargan al final de trabajar con personas con discapacidad. Has dicho hace un momentito que bueno, que sí, que hay muchísimas personas con discapacidad, has hablado de una persona de cada siete, que ya son muchas. Muchas personas. Y en cambio has hablado de pocos elementos en el sector que vayan dedicados a estas personas. Cuéntame, ¿qué habéis hecho vosotros? Para que tengamos una idea de hasta dónde os habéis implicado. Sí, efectivamente, hay poca oferta, ¿no? Afortunadamente eso está cambiando, la situación no es la misma que cuando nosotros comenzamos en 2010, afortunadamente más empresas que se estén metiendo en esto, y cada vez hay más conciencia de que nadie se puede quedar atrás en este avance tecnológico, ¿no? Tiene que haber una diferencia, alguien que esté aportando cosas nuevas. Nosotros, por ejemplo, en el tema de acceso a ordenador, en el acceso a la tecnología en general, hemos desarrollado, por ejemplo, Empatía, que es un sistema que permite a una persona manejar un ordenador con movimientos de la cabeza a personas que no tienen movilidad, ¿no? Por ejemplo, alguien que sufra una tetraplegia, que solamente tenga algo de movilidad de cuello hacia arriba, pues podría controlar un ordenador simplemente moviendo la cabeza hacia los lados, o una tablet. También tenemos un producto llamado Titan, por ejemplo, que es un teclado, simplemente las teclas son más grandes de lo habitual. Entonces, es más sencillo de utilizar para personas que tienen poca movilidad fina, poca capacidad... Poca precisión, ¿no? Para encontrar la tecla, ¿no? Exactamente. Y también personas con discapacidad visual, o con poca agudeza visual, ¿no? Porque las teclas son más grandes, son más sencillas de ver, simplemente eso, ¿no? Y también soluciones que permiten a personas utilizar un ordenador mediante pulsadores, mediante pulsadores, mediante diferentes tipos de adaptadores. Es decir, la idea es recoger cualquier resto de movilidad que tenga la persona, si no es capaz de tener un buen control de sus extremidades superiores para utilizar un ratón y un teclado, coger ese movimiento y transformarlo de alguna manera en una forma útil y cómoda de utilizar un ordenador. ¿Sos son desarrollos vuestros y los fabricáis vosotros, los importáis, cómo trabajáis? Son desarrollos nuestros, están creados aquí y fabricados en Málaga. Ajá. Oye, háblame ya por último, porque creo que nos queda muy poco tiempo, pero hay una cosa que no solo es terapéutica, que no solo es también un elemento importante, ¿no? Dentro de ayudar a personas con discapacidad. Háblame de algo que has nombrado antes que es la sala sensorial, porque es que además, aparte, es una cosa bonita. Y creo que eso a todo el mundo le vendría esto a bien, ¿verdad? Sí. ¿Qué es la sala sensorial que habéis montado? Que habéis montado varias en España, por lo que te he entendido. Sí, hemos montado ya más de 60 centros en España de estimulación sensorial. La estimulación sensorial es algo que no hemos inventado nosotros, lleva ya un par de décadas. Es un tipo de terapia en el que el terapeuta tiene control, sobre iluminación, sobre aromas, vibración, estímulos auditivos, sonores. Nosotros lo que hemos desarrollado es una tecnología que permite al terapeuta tomar el control de toda la sala y configurar una experiencia medida para el usuario. Digamos que puede crear una experiencia que sea tan interactiva o tan pasiva como desee, que sea tan instigulante. ¿El dado, por ejemplo, que me contaste antes? Sí, por ejemplo, es un dado gigante de goma espuma de colores, el usuario lo puede lanzar y dependiendo del lado que quede arriba, pues pase algo. Por ejemplo, el terapeuta puede haberlo configurado para que de repente esté debajo del mar. Se pueden atenuar las luces, puede aparecer una proyección de un banco de peces que se acerca, puede empezar a oler a mar, se puede escuchar el rumor de las olas, puede crear una experiencia que implique tantos sentidos, el cuerpo como se desee, para conseguir una reacción. Salvador, se nos ha acabado el tiempo. Pero bueno, yo quería que habláramos de esto para que también con las imágenes que vosotros os habéis enviado de vuestras salas sensoriales, de las que montáis, incluso alguna que tenéis, un poco vean que trabajáis en serio, no soy simple. Vamos a hacer un cacharrito, sino que realmente estáis trabajando y además con profesionalidad dentro de la parte, la técnica no lo dudo, pero la parte también precisamente de discapacidad también lo estáis tratando bastante profesionalmente y con gente preparada para eso. Estáis en el Parque Tecnológico Andalucía, si vosotros os pueden encontrar, ya están apareciendo la dirección de vuestra página web y todos los datos para contactar con vosotros. Oye, pues daros las gracias por estar aquí en Mundo Digital y enhorabuena por también intentar tener tu empresa y ganar dinero, pero de camino ayudando a los demás que nunca, valga la redundancia, está de más. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias a ustedes y ya saben que aparte de verlo aquí en Málaga 24 Horas Televisión, lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube este vídeo y hacer comentarios, preguntas, lo que quieran, e incluso poder contactar con, en este caso Salvador, su empresa en eso.